Y hay una persona prendida por este supuesto caso de feminicidio en El Torno. Hasta las 5 de la tarde este viernes, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Municipio de El Torno no tenía la prueba del guatelete de Guillermo Almendra. El comerciante es acusado de la muerte de una mujer a la salida de un alojamiento en ese municipio. El hecho se registró el jueves por la noche. El sospechoso fue conducido a dependencias de la PLCC a la espera que salgan los resultados de esta prueba.